El teléfono móvil se ha convertido en un imprescindible de nuestro día a día. En él guardamos nuestros contactos, las fotos más especiales, notas de voz, el email ahora, además, te proponemos que utilices la tecnología para llevar una vida más sostenible. 10. Descubre estas 10 aplicaciones tan originales como solitarias con el medio ambiente que te harán más fácil aportar tu granito de arena para asegurar un futuro al planeta. 11. Oroeco para tu huella de carbono. Esta aplicación analiza tu rutina diaria alimentación, medio de transporte, consumo energético en casa o actividades de ocio, y calcula cuál es tu huella de carbono. 12. Además, aporta consejos y retos sencillos para que puedas reducirla poco a poco de manera divertida. 13. The Green Globe para tus viajes. Si eres amante de los viajes, esta aplicación te contará qué hoteles apuestan por el medio ambiente. 14. Además, ofrece fotos y descripciones de los alojamientos, así como enlaces directos para hacer la reserva. 15. Todos los establecimientos que se incluyen han pasado por un riguroso proceso de certificación independiente que garantiza su sostenibilidad. 16. Grow Recycling. Para reciclar si tienes niños, esta aplicación les resultará muy divertida. 17. Un juego para aprender en qué contenedor va cada residuo. Get Images Green Meter a la hora de conducir esta otra aplicación utiliza el acelerómetro del teléfono inteligente para evaluar el grado de sostenibilidad de tu conducción, y ayudarte a reducir el consumo de combustible y las emisiones a la atmósfera. 17. Y Huerting. Para tu propio huerto con ella puedes empezar a dar tus primeros pasos para tener un huerto urbano desde cero. 18. Con que tengas un pequeño balcón, ya puedes empezar a practicar. 19. Howlebook para un día a día más sostenible se trata de una app que va un paso más allá, no solo te ofrece consejos para llevar un día a día más sostenible, sino que te permite compartir tus avances con el resto de usuarios mediante vídeos y estadísticas de gasto, consumo, ahorro, etc. 20. Aprender de para consejos y retos sostenibles vivienda, alimentación, transporte, compras y ocio. Esta app tiene por objetivo fomentar estilos de vida más sostenibles, así como impulsar buenas prácticas de consumo a través de una serie de consejos. 20. Para conseguirlo. 20. Te ofrece la posibilidad de ir cumpliendo redos, y compartirlos en redes sociales bajo el hashtag almohadilla mi estilo es sostenible. 21. Brezometer para respirar aire más puro. Esta aplicación te muestra la calidad del aire en tiempo real, y en la actualidad ya está disponible en 67 países. 22. Lo Food Hate Waste para el desperdicio cero propone que no compres más de lo que necesites, que sepas aprovechar hasta el último resto de comida de tu nevera, y que hagas todo esto comiendo sano. 22. Para ello, te ofrece un recetario de platos que puedes cocinar con los alimentos que tienes en casa, y un planificador para comprar, conservar y consumir la comida. 23. Mayuse para el consumo de suministro se trata de una aplicación que nos ayuda a gestionar, y a realizar un seguimiento de nuestro consumo en electricidad, gas y agua. 23. A través de gráficos podemos conocer nuestro impacto ambiental y su evolución, lo que nos facilita llevar un control para reducir nuestras emisiones y nuestro consumo.